Y si eso llega a pasar, que no sea muy tarde, vamos A ver, lo cantamos, se la sabe Anda, dice, ¿dónde voy? Nada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Que se larguen, que se larguen, ya no la voy a buscar Anda, diciéndome, que se vaya, yo no Claro, claro, está rogando, que huevón Nada, va a ser rueda El amor no va a ser rogar, señores Vamos, segunda vez más, lo cantamos fuerte Y lo cantamos, cuida más, dos, dos, dos Una, dos, tres, tres, a la vez, toma Anda, dice, ¿dónde voy? Nada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, muchos, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Que se vaya, que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, muchos, quizás muchos mejores Que se vaya, ya no la voy a buscar Que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, muchos, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar A ver esa juguita, juguita, juguita Cuánto quieres marcharte, tanto quieres dejarte Boca, vaya a lo que arremientas, oga la buga me busques Boca, vaya a lo que arremientas, oga la buga me busques ¡Tiesa! 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 Tapateadito, así, así Tapateadito, así, así Tapateadito, así, así Tapateadito, así Ay, ay, ay Uy, eso, sí o no No debí conocerse esta canción Abo ahí de frente, dice Sí, sí, sí Para ustedes, esta bonita canción Donde está la gente de Condazaya Los sabinos cuida El catorce de diciembre, los sabinos somos Ajá Ahí los somos, allá Los cantamos, a ver, los dos No es por ti No Que ando sufriendo Quiero que te Es que tú no me interesas Que no Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño que iba lejos de mí Ay, 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 ay Pero si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría Y a parte de mi vida Y a parte de mi vida Y a parte de mi vida Jamás, a parte de mi vida No se aleja, no sirve Es tu es la vida Y a que tengo que vivir Y esto, fuerte, todo Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Y esto, y esto, y esto, sí, sí, sí Para gozar, para bailar, jamás te hubiera conocido Pasita la hora Sí, sí, todo por mi hijo Es un error, pensar que solo la mujer sabe amar Otra vez, dice, cantamos el dolor Y no es por ti, que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Quiero que no, pero sí, hay algo que me duele Eres mi pequeño que vive lejos de mí Fuerte, fuerte Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría Y aparte de mi vida Y no es por ti, no es por ti, no es por ti, nada sirve Y esto es también la que tengo que vivir Y ahora lo cantamos a una sola Vamos y Hombre, tu mujer es fuerte Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Jamás te hubiera conocido, jamás me estoy sufriendo Por cojudo, caray Por cojudo, caray Sí, sí Por huevereque ¿Por qué no haya usado ponchito? A ver, con ponchito no pasaba nada Y no es por ti, te ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Que no, que no Pero si hay algo que me duele Es mi peje y aunque viva lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría La parte de mi vida Jamás, jamás me hubiera conocido No sé de nada sirve Esto es para mí, la que tengo que vivir ¿Para qué sufrir? Ahora cantamos Ya no me está Yo jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con alto amor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con alto amor en el corazón Voy a sufrir Llorar Es más de la vida Bailar Gozar Van a la vida Eso Sí, señores Para el señor Kerry Chayapa La señora Dice A llorar Con la salla Dos mil diecinueve Vamos, señor Vamos, señor ¿Dónde está la señora Clara? Baila, baila, baila Zapateacito Listo, esto Eso Rico Zapatea Zapatea Sí Uy, qué bonita Vamos, ahí Sí 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 ¿Dónde está mi comadre? A ver, comadrita Tírmase lleno Y esto es para ustedes La familia Chayapa Gozando Bailando Se terminó Suavecito, no más, señores Vamos, ahí Eso sí ¿Y dónde está la familia, mamá? Ahí está Gozar, gozar Así, así, así Y lo cantamos A ver, lo cantamos Dos, dos Me duele acertar Huele Y no hay nada que hacer Nada Allá se acabó Allá se acabó Se terminó Lo que una vez Se terminó Querían amar Amar Yo me ilusioné Y yo Y todo te creí Y de pronto cambió Y todo acabó Se acabó No eres quien vencí No, no, no No eres quien creí No, no, no Yo la hice, señores Hasta aquí Llegaste tú Hasta hoy Llegaste tú Nunca más te buscí Nunca más Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Fuerte, fuerte Hasta aquí Llegaste tú Hasta hoy Llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Ya nunca Vamos, ahí Alba, quitada Sí Sabón, sabón Salud Salud, doña genera Con felinos Y la chera Soluz, soluz Toma tu cerveza Salud, salud Toma tu cerveza Salud, salud Toma tu cerveza Salud, salud Salud Coqueado 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 Clu, 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 clu Una más Y duele a aceptar Como tú eres Y más nada que hacer Nada Allá se acabó Allá se acabó Allá se acabó Se acabó Se acabó Lo que una vez Yeah Traía a mamá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo me mencioné Yo Y todo te creí Todo Y de pronto cambió Todo Y todo acabó Se acabó Se acabó No eres quien pensé No No eres quien creí 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 de llamar, uy, alma gitana, sí, la chai, siempre con sonido, audio, vega, que riquito, calidad, calidad, sonido clarito, fuerte, 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 clarito, potente, y vega, audio, limpiece, y vega, y vega, y doy el sol, vuelve, y no hay nada que hacer, nada, allá se acabó, allá se acabó, lo que una vez, en la mañana, y yo me lesioné, y nosotros Yo te creí, y de pronto cambió, y todo acabó, lo que una vez creía amada, hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré. Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré, nunca más. Así, así, zapateadito. Así, así, zapateadito. Vuelta, vuelta, vueltita. Vuelta, vuelta, vueltita. Sí. Vuelta, vuelta, vueltita. Vuelta, vuelta, vueltita. Eso. Y cha 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 ¡Sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando! ¡Song! ¡Güey! ¡Como zapaterna, mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Dicen, dicen! ¡La chena está arriba, la chena está arriba, la chena está arriba, la chena está arriba, la chena está arriba! ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡Dónde está la cerveza! ¡Gosar, gozar! ¡Pues eso! ¡Eso! ¡Dale con la puta, dale con el taco! ¡Dale con la puta, dale con el taco! ¡Dale con la puta, dale con el taco! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Písalo, písalo, písalo! ¡Písale! 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 ¡Dicen! ¡Y esto! ¡Eso tiene pieza!